A mi corazón le debes, dos mil quinientos suspiros Si alguna vez lo has pagado, enséñame tu recibo Si alguna vez lo has pagado, enséñame tus papeles ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho ¿Acaso pa' que me ames? Te puse puñal al pecho ¿Qué te costaba decirte? Chorito yo soy casada ¿Qué te costaba decirte? Chorito tengo mis hijos Amante somos amante Tan solo fuimos amante Amante somos amante Tan solo fuimos amante Tú eres casada, Chorita Yo soy soltero, qué pena Tienes tus hijos, Chorita Yo soy soltero, qué pena Tienes tus hijos, Chorita 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 Tienes tus hijos, Chorita